FIARE es un proyecto para la creación de una entidad financiera de base cooperativa que opere bajo los principios de la banca ética. ¿Qué principios son esos? Pues transparencia, democracia, participación, carácter no lucrativo. FIARE son las siglas de una fundación de Euskadi que se llama Fundación Inversión y Ahorro Responsable que a comienzos del siglo XXI como alrededor del año 2000 se inició un proceso de reflexión esta fundación que está formada por creo que al menos otros 60 colectivos, alguno más inició un proceso de reflexión acerca de qué entidad financiera podemos crear que funcione bajo los principios de banca ética y se miraron diferentes modelos en Europa y se encontró el de Banca Popular e Ética que es una entidad que lleva operando desde el año 1999 en Italia y bueno, pues se pensó crear un modelo de banca ética en España inspirado en Banca Popular e Ética. Nosotros pensamos que la banca no es más que un instrumento no es un fin en sí mismo o sea, el dinero es un instrumento para construir algo no es un fin para el sistema económico dominante el dinero es un objetivo en sí mismo y eso es lo que recoge el carácter lucrativo el dinero puede ponerse al servicio de la ciudadanía y lo que hace la banca ética es poner ese dinero al servicio de un modelo social diferente o sea, es decir, recuperar el valor social del dinero Sí, de hecho, los principios de los que se basa FIARE o los que son los principios genéricos de banca ética creemos que, bueno, realmente no entran en colisión en ningún caso con lo que es reducción bancaria y las exigencias de ficha bancaria que pide el Banco de España por ejemplo, digamos que las cooperativas de crédito que eran muchas cajas de ahorro bueno, alguna todavía queda pues esa es un poco la base un poco del funcionamiento por lo menos de FIARE el concepto que tiene FIARE de banca ética y luego, digamos, el resto de principios que han ido maximizando esa concepción de finanzas éticas pues tampoco entran en colisión ni siquiera la transparencia aunque hay muchos bancos que se guardan con muchísimo celo ese acto bancario ni siquiera tampoco el ánimo de lucro que, bueno, para mucha gente es justamente lo que más le puede chirriar que un banco no tenga ánimo de lucro y que pueda ser banco pues le puede ser banco sin ánimo de lucro y FIARE en ese sentido pues va a serlo lo está siendo y lo será cuando ella tenga la ficha bancaria en España Bueno, hablando del tema de garantías digamos que hay, bueno, dos niveles para el tema de garantías el primero es el nivel legal el nivel como formal en ese sentido FIARE ahora mismo como agente de un banco italiano pues está está regido por las garantías por los requisitos que exige el Banco de Italia que son pues una cobertura de un fondo de garantía de depósitos que garantiza un importe similar a en España como en torno a 100.000 euros que ahora ya como agente está garantizado y cuando ya sea a operar con fichas bancarias españolas será, bueno, pues la misma garantía pero en lugar de un banco de Italia los previsará el Banco de España y luego en la operativa pues es similar a COP en el sentido de que por un lado dado que no hace operaciones no tiene una operativa que esté basada en movimientos especulativos del mercado esas fluctuaciones de los mercados pues no son ajenas a nosotros realmente, ¿no? También al financiar empresas de la entidad desde la economía real pues también lo mismo son entidades que están muy muy basadas en proyectos reales en proyectos digamos del día a día que además conocemos bastante porque somos porque nuestro trabajo fundamentalmente es en red quiero decir, no en general financiamos a proyectos que conocemos proyectos que de alguna manera son o son socios o son del entorno de socios y entonces conocemos quienes son quienes están detrás y de hecho muchas veces son son de dentro de FIARE incluso entonces digamos que en ese sentido pues hay una una cercanía muy una gran cercanía a los proyectos que financiamos y sabemos un poco la evolución que tienen luego con respecto a los servicios que que ofrecerá FIARE ahora mismo pues es cierto que estamos más limitados en el tema del ahorro porque solamente podemos facilitar depósitos a plazo pero a partir ya del año que viene cuando ya está esta confluencia con banca popa de ética se acabe de realizar llega a su conclusión pues ya podremos ofrecer cualquier tipo de productos que que ofrece la banca tradicional y evidentemente que sea corriente con nuestros principios entonces domicilio de nóminas domicilio de recibos anticipo de facturas ya es una cosa es una cosa que ya tenemos de hecho y muchos otros servicios pues serán lo que FIARE irá 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 ofreciendo también con una tarjeta y luego lo que pasa es que por ejemplo en fondos de inversión pues u otro tipo de productos que a lo mejor no están dentro de nuestro ideario nuestros principios pues eso es que no vamos a entrar porque no queremos entrar porque va un poco en contra de nuestro ideario no digo cualquier fondo de inversión pero si hubiese un fondo de inversión por ejemplo sería muy se miraría muy mucho en que invertiría y bueno y siempre pues según los socios vayan 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 queriendo que o sea hacia dónde vaya el proyecto ¿no? hacia qué tipo de herramientas se facilite si solo solo una pincelada respecto a esto por dar un poco las cifras de las que estamos hablando un poco en España con esta operativa limitada a través de de este acuerdo de agencia con banca popular ética desde el año 2005 hay depósitos o sea ahorro captado por 29 millones de euros y crédito concedido por unos 13 millones de euros entonces bueno pues ya son son cifras bastante sustanciales hay 7 empleados y luego por mirarnos en el referente de banca popular ética para ver cómo funciona esto cuando ya está en marcha las últimas cifras en el 2011 eran ya bastante significativas había un activo de unos 859 millones de euros y la actividad daba unos beneficios moderados de un millón 600 mil euros que se reinvierten en el negocio y que bueno pues muestran que es posible trabajar de forma ética transparente y democrática y al mismo tiempo ser sostenible bueno pues las diferencias con tríodos digamos yo diría que tríodos es un banco ético bueno yo a lo mejor podría decir de perfil bajo en el sentido de que pues sí que invierte sí que financia proyectos que tengan un contenido social o ambiental pero creo que lo que ofrece realmente son productos más para un orador tranquilo para un orador de la mente que quiera ver que tiene ese destino sus fondos pero yo creo que la diferencial de fiar en ese sentido es que busca más proyectos transformadores realmente de hecho inciden mucho más los proyectos lo que financia FIARE en la economía social y luego otra diferencia clarísima es que tríodos es un banco una sociedad anónima holandesa que decidió en su plan de expansión venir a España y abrir una sucursal como también tiene Inglaterra Alemania y otros países en cambio FIARE es un proyecto que nace desde abajo nace desde los territorios en base a un trabajo en red lo son las entidades de cada territorio quien van conformando el proyecto quien pide que FIARE llegue de alguna forma llegue a ese territorio desembarque y ellos son quien lo quien lo dinamizan y quien lo hacen posible quien construyen en cada territorio la herramienta financiera que es FIARE entonces yo creo que esa diferencia entre un proyecto de abajo a arriba que es Triodos a uno que es no perdón de arriba abajo que es Triodos a uno que nace desde abajo y va creando una estructura pues es bastante relevante si yo al hilo de Triodos yo simplemente decir que con lo que hay por ahí fuera de entidades financieras al margen de que sobre Triodos puedan proyectarse algunos claroscuros yo creo que Triodos es una alternativa viable a la banca convencional y es un sitio donde muchos de nuestros socios tienen su cuenta y que temporalmente hasta que hasta que FIARE el año que viene sea una alternativa y pueda efectivamente ofrecer una cuenta bancaria de operativa plena pues Triodos es un buen sitio igual que lo son cajas de ahorros pequeñas otras cooperativas de crédito y demás o sea que que desde luego que hay alternativas entonces con lo mal que está el sector bancario yo creo que Triodos sí que es una alternativa viable de momento una vez que coinciden los valores y la coincidencia entre los valores de FIARE y Banca Popular de ética es total el resto son estructuras jurídicas hay particularidades de las operativas en las cuentas en Italia que en España no tenemos como ellos tienen un impuesto para abrir una cuenta nosotros no pero realmente las finanzas son tan flexibles que una vez que hay coincidencia en valores y en este caso sí que hay un proyecto social conjunto los italianos han abierto su cooperativa que ya está funcionando que tiene 36 millones de euros de capital social a que los españoles entremos dentro en condiciones de igual a igual de uno a uno un socio español es igual a un socio italiano y todos los socios son iguales entre sí entonces una vez que eso está así el resto ya es relativamente sencillo problemas van a surgir sin duda el proceso que viene ahora por delante de convertir todas las participaciones de nuestros socios en España porque este es un proyecto que está abierto a que os hagáis socios nosotros tanto Miguel como yo somos socios entonces ahora mismo vamos a convertir un dinero que se entregó a cuenta de la creación de una cooperativa de crédito lo vamos a convertir en las participaciones de una cooperativa de crédito italiana entonces ese es un proceso sin precedentes en España y que realmente es muy ilusionante para todos y bueno pues eso que los problemas que surjan se irán resolviendo porque el proyecto social es común y ahí estamos todos de acuerdo y ahí está y ahí está